Ideas para fortalecer la finanza del programa de IBM presentaron los grupos de trabajo que analizan los ingresos y egresos del programa de pensiones. Es muy importante recordarle a toda la ciudadanía y a nuestros comisionados que esta parte de la comisión de trabajo son unos acercamientos, no son propuestas definitivas, son los acercamientos de qué es lo ideal que el primer grupo ve que puede hacerse con cada uno de los artículos que incorporan invalidez y muerte en la ley 51. Es muy importante tener eso claro porque no se pueden tomar como que esas son las propuestas, sino que deben seguirse trabajando y para eso nosotros vamos a tener un periodo de afinamiento entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre, que va a ser el momento en donde vamos a tener las propuestas formales. Caja de Seguro Social